Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos sean todos Aunque puedo jugar de tirador a lo que esto parece ser el monte Censio se llama Vamos a ver Ya que he puesto aquí esto La partida está empezada Y por ahí fue una Valian No conozco este mapa, no lo había visto todavía Tiene unos cuantos mapas Voy a avanzar Hostia Hostia, hay un búnker y que una ametralladora Hostia, esto es como el Puerte de Vox de Battlefield Pero en plan más realista Hostia, que casi me da un mortero Mire, mire, mire ese ¿Qué pillada te acabo de hacer por aquí dentro? Al hígado Al culo Hostia, yo me estaba joliendo aquí con esto Y no me he dado cuenta que me pueden dar por aquí ¡Ay! 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 ¡Tendeme! No, más tiene una piña Pinche la verga Baguete de España Si Baguete es francés Las Baguete vienen de Francia ¿Cómo vas a hacer una Baguete de España? Vamos a ver Me mató un Españoletti Baguetti Eso sí que me doy cuenta que soy italiano Por cierto, soy las ayudas Gracias a Dios Por aquí me mataron antes Hostia, tío Que están ahí dentro, tío Con la Vilar Pedrosa tumbado ahí Están metidos ahí en el túnel ese Mira, mientras ellos se tumben ahí Tomamos aquí arriba Aparece que los han matado ya Pero es que mientras nos flanquen por aquí Por la izquierda, tío Oye, pues no es mala posición esta con el sniper, eh No, 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 no Cabeza, vale ¿Eso es un capullo con una pistola? Joder, que se han colado No me esperaba yo que estuvieran ahí ya Y lo de mis colegas no se han dado cuenta Como desbloqueo una pistola pronto Hay que capturar alfa y la has perdido, ¿ves? Pinche vergas Se nos han colado ¡Hala, la rata! Cuida, 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 agáchate Eugenio Pistón Joder, para cuando yo lo he visto Miren, eh, a ver si explota Que luego hay que seguir avanzando El mapa, eh, esto es como avance Battlefield Hostia, por arriba, tío, parecía fuera de zona Eso, va a ser que no Vale Ahora hay que ir a por el objetivo Alfa Aguantar la línea y al mismo tiempo Pillar alfa Soy un francotirador, así que más que ir a saco Voy a hacer mi puto trabajo Es partirles el lomo Voy a hacer mi puto trabajo Voy a hacer mi puto trabajo No sé quién coño me acaba de disparar Porque me parece que desde aquí Capturo Parece que han muerto a todos ahí Estupados Hostias, tú cómo has sonado eso, ¿no? Ahí va tú Que está delante mía Bueno, nada, vamos a ver si conseguimos tomarlo Voy a hacer un corto enorme que se me quedo sin balas Pero atrás tengo la pala Joder, el timing, tío No sabía por qué pasillo ir por tu dar y no entrar en uno Por lo fácil que es entrar ahí Me cago en todo, tío Pues no lo vamos a conseguir, tío Tenemos que entrar y no estamos conseguiéndolo No, qué pas michael También le vas a conseguir No sé si es No sé si más ahora lo tomamos coño no por la espalda otra vez no todavía hay gente dentro del búnker tío por loquita maldita sea nada se nos acaban los refuerzos estamos en la prórroga pero vaya que no me pongo uno sin mira para poder ir más a cortar pero ya os digo yo bien no vamos a tomar yo desde donde me ha matado macho ah no pa que no era baguette de españa baguette estororo había leído yo malas de no Me cago en todo, tío. ¿Pero cómo de grande es el búnker que salen de todas partes? Por la puta máscara me la tenía que poner, tío. Si no es por la puta máscara me la tenía que poner, entro, tío. ¿Hay que matar a ese cabrón de la Vilar Pedrosa? Nos vamos a la verga. ¡Buen ataque! ¡Buen ataque! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡No lo vamos a tomar, eh! En la prórroga lo hemos tomado Hostia, me acaban de quitar el sniper Por cambiar de arma me la han quitado, serán putos Me la han quitado Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, serán muy putos ¡No, no, 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 no! No sé por qué tiene pinta Hostia, si no puedo romper la alambrada aquí Hostia, si no puedo romper la alambrada aquí Muchísima gente, pero muchísima gente ahí Hay un huevo de gente Pero tienen que seguir el asalto porque efectivamente me han quitado la clase Y nos gustó un punto de aparición Si construyo, si nos matan, salimos aquí Pues hemos roto el frente Joder, mientras apunto uno me ve otro ¡Qué mal timing, tío! Porque no sé por qué nos ordenan atacar y dije El punto está más adelante ¿Dónde? Ah, porque hay un metrallador A lo mejor aquí arriba O porque se pueden construir Me cojo un ingeniero Y construyo aquí unas ametralladoras Hostia Vale No me esperaba ese Eh, pero guay Eso bien nivel No sé si es el que me ha matado Seguirá dentro de la casa Pero gas mostaza Gas amarillo Acá han tirado de todo Madre mía ¿Cómo está el bosque, tío? ¿Cómo está el bosque, tío? Vale, la ametralladora me la juego Aquí me está disparando No le veo ¡Cabo en todo en las cajas! ¿Qué hay para pusear un tío con la pistola? Sería mágico, eh Un oficial con pistola, tío Joder, es que no paran de salir En medio del bosque Me voy a coger un ingeniero Por si puedo construir algo Por ahí, eh A ver si puedo construir algo, tío Escudos de francotirador Alambre de espino Sacos de arena Madre mía Madre mía La que me están tanto ahora Es poca, eh Y con el puñetero asalto No llevo nada No llevo nada Y con el puñetero asalto ¡Mira, te catorce! ¡Gracias! ¡ keptilo! ¡Mira, te ojos ! ¡Vamos! Joder, un tío con la ametralladora, tío A la otra hora del humo, tío Pues es que ya me están disparando y ni les veo, tío Y viene en directo, tío, a buscarme Madre de Dios, tío Dificilísimo este juego, ¿eh? Coño Tío, macho, con que uno me cubre y construya esa ametralladora Le tomamos ese objetivo Con esa ametralladora y lo tomamos Si construyo la ametralladora y me cubren Lo tomamos Me cago en su puta madre, tío Ya están ahí delante, cojones A ver si empiezan a presionar Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Y ahora que la artillería, coño Pero tío, ¿dónde coño están? Que no les veo, tío No paran de darme Que no me dejan construir la ametralladora, tío No hay nadie que pueda dispararles, tío Un poquito nada más Un poco de pum pum, tío Para cubrir No puedo construir la ametralladora Si nadie hace cobertura Yo de verdad Qué sufrimiento A ver si ahora me dejan Bien Parece que avanzan Puta más deconstruida Ahora cambio las tornas Me cago en la puta Y me sale uno de cerca por la derecha Y se va a cargar la ametralladora Se la carga Me cago en todo, tío No puede ser Qué desesperación, tío No puede ser Ahora que me flanqueé No te voy a parar a la derecha Que no se me una mierda aquí Ahora sí, coño La puta venganza Que bien sienta Voy a poner esa bomba, coño Y os cubro Objetivo conseguido No, si la clave va a ser el ingeniero aquí No, si la clave va a ser el inicio La clave va a ser el ingeniero ¡Vaya, hombre! ¡Mandona la ametralladora, la cojo yo! Entiendo por qué las abandonan, no sé por una mierda Pero bueno, lo que importa es Tú disparas una rafagallosa y ya volé A ver si das a alguien ¡Oh, mira! Ya volé, he matado a alguien Esto es una operación ancestral que se llama fuego de cobertura Supresión e intimidación al enemigo Aunque puede que no funcione porque nadie avance y esto era por rogar ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta este tipo detrás de ellos, ¿eh? ¡Venga, coño, para adelante! ¡Venga, coño! ¡Me jodimos! ¡Qué puta madre! ¡Lo hemos tomado, gente! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! Y llegar hasta arriba del todo, o sea A lo alto de la montaña, eh Ojo que hasta dónde hay que llegar, eh Para que veáis cómo es Isonzo, eh Bárbaro, eh Eso que estoy viendo ahí en el risco Es un tío, me mata Hostia, pues sí, está mal ahí arriba Ahí suena que falta un francotirador que limpie Pero como siempre, el tirador me lo han quitado El agujero ¡Gracias! 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 Un tío flanqueándonos Por la derecha Desde nuestro lado, tío Ese es el que nos ha matado Un tío flanqueándonos Por aquí, tío Cuando nunca tiene que hacerle El equipo disparar No me jodas No me jodas No se me espera ahí con el revólver, tío Ahí llega un compañero con una ligera Me va a dar bien No, hay que romper esto Pilar Pedrosa, ¿desde dónde me ha dado? Me lo hago con una por detrás, ¿no? Si que puedo, si Ostia, pues como les pillamos sus propias ametralladoras Para sacar a sus colegas No Puto Menos mal que ha sobrevivido el otro Ostia, tío Ya están arriba Bueno, por lo menos al otro no le están pillando Me pillan a mí todo el rato, tío Ah, también le han pillado al otro, colega Ostia, una ametralladora ahí Claro, se ve que la que llegábamos Nuestro equipo ha tomado esta montaña No nos queda otra vez intentarte meterlo por debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me moraba más el tío del ingeniero Por el tema de llevar revólver aquí ¿Pero quién coño me está disparando? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde me ha matado? ¿Desde dónde me ha matado? ¡ wenn yo te voy a matado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me han pillado ahí, pero les he jodido unos pocos ahora, ¿eh? Con esa ametralladora ahí puedo hacer mucho daño, ¿eh? Con esa ametralladora ahí puedo hacer mucho daño, ¿eh? Con esa ametralladora ahí puedo hacer mucho daño. ¡Vamos, chmán! ¡Hostia, pues han... ¡Están apuntando a la puta ametralladora, tío! ¡Vamos! ¿Está bien en el bógen? ¡Aquí! ¡Héloj! ¡Gemmeis por trámenes! ¡Gemmeis por trámenes! Vale, ahora están cerca. El mortero, si no me marcan dónde están... ...ese mortero no puede hacer nada. ¡Gemmeis por trámenes! 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 No me gusta nada ese alguien que viene, pero bueno. ¡Hostia! Mira dónde está el cabrón escondido, esperando que la gente suba la escalera. ¡Venga, coño, gente! ¡Subir y echarles, tío! Hay que subir y echarles, tío, si no... Si no, perdemos. ¡Hostia, tío! Me cae una bala. Me cago en todo lo que se menea, tío. Es que están todos subiendo ahí. Están todos subiendo justo ahí detrás, tío. Por detrás de esas dos casas, tío. Es que se pudieron tirar un par de granaditas ahí. ¡Más gun! ¡Granazos! Me cago en la puta, tío Maldito time y medio recargando Y preparado para Despejar esa mierda Y justo me cruzo Con uno que va andando, tío Y me cruzo Con uno que va andando, tío Y yo macho, gente, tío De verdad Yo no sé cómo me matan, tío Es que si pudieras ver una killcam Del que te mata, tío Pero esto se... Es que llega un momento Que hay un tío campeando un pasillo Que mata mil veces Y no sabes exactamente dónde está Y es que ya es... La frustración es enorme, tío Y si encima tu equipo no consigue avanzar, tío Que mira que es fácil Que solo hay que avanzar por una puta escalera, eh Y la metralladora esta que construí Y la media hora siendo campeada, tío Pues nada que hacer Y mira que falta luego otro objetivo, creo, eh O es el último, a lo mejor Lo mismo aquí se acaba en la partida, eh Pero, tío Es que ya estábamos arriba Y los han echado, tío Ya estábamos arriba Y los han echado, tío Es lamentable, eh Ya estábamos arriba Y los han echado, tío Es que es lamentable Pero lamentable que te cagas, tío Y no tiran ni granadas, tío Parece que van con miedo Venga, coño Tira para arriba de una puta vez, hombre Tira para arriba de una puta Madre de Dios Tío, macho Frustración, eh Hasta de ser un juego divertido A un juego A un juego súper frustrante, tío En poco, eh En poco tiempo, eh O te diviertes O acabas siendo muy frustrante, tío Tal vez sea por esto Que estos juegos No suelen tener mucho sentido Y este otro Que me ha matado ahora aquí ¿De dónde sale, tío? Es que no se les oye, tío Con la música En fin 50 minutos de partida 50 minutos de partida Madre mía Muy largo Y se hace sufrido al final, eh Comanza ¡Basiéus! ¡Basiéus!